Hola, muy buenas, soy Alberto Morco y hoy os quiero enseñar un poco qué alimentación, hidratación llevo tanto en carrera, de trail o entrenamientos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la hidratación, que básicamente sería agua, ¿no? O agua sola o agua con isotónica, ¿no? Entonces lo que se recomienda siempre es beber más o menos medio litro de agua por hora y alrededor del máximo unos 800 mililitros, pero bueno, eso puede depender mucho del peso de cada persona, lo que sudemos y tal. Pero bueno, un mínimo vamos a tener estipulado de medio litro de agua, que sería un bidón de estos, de los que solemos llevar en las mochilas, ¿vale? Y luego ya sería la bebida isotónica. Bueno, pues con respecto a la bebida isotónica casera, que yo hago, la hago de la siguiente manera. Hago un preparado de, para, sería para un litro, ¿vale? Entonces en un bol he hecho 60 gramos de maltostrina, que equivaldría a cada 100 gramos, a unos 6 gramos de carbohidrato, que sería la maltostrina en este caso, que es un azúcar simple, que no nos deja un sabor muy dulce en la boca, entonces no vas con ese sabor en la boca en todo momento, ¿vale? Entonces sería, hemos dicho, para un litro de agua 60 gramos de maltostrina y una cucharadita de café rasa de sal marina. Eso sería, entonces lo creo que es el carbohidrato y la sal isotónica. La isotónica básicamente, básicamente es eso. Y luego, lo mezclo todo en el bol y me lo preparo en estos botecitos, ¿vale? Que entonces sería cada bote para 500 mililitros de agua. Entonces lo llevaría a la mochila, más uno de los bidones que llevaría con 500 mililitros. Si hago una triada más gorda, pues solo llevo uno de emergencia, más el bidón que llevo aquí, ¿vale? Y otro sería de agua. Lo que la única opción que tengo en entrenamiento es pasar por una fuente, ¿vale? Bueno, pues respecto a todo esto, de tal forma más adelante haremos otro vídeo explicando un poquito los gramajes en carreta. Solo quería enseñaros lo que yo uso, que sería, hemos dicho, si es el preparado de isotónico o bien ahora, pues el comprado, ¿vale? Que en este caso yo tengo las pastillas estas de Isostar, que por cada 500 mililitros de agua son dos pastillas y te da 19 gramos de carbohidrato. Luego otra opción serían estos sobres, también de Isostar, que también igual, por cada 500 mililitros de agua, este te da 33 gramos de carbohidrato. Entonces esas son las tres opciones, o bien las pastillas, o el sobre, o la casera. Normalmente llevo un sobre, a lo mejor, dependiendo un poquito de cómo me vea lo que preparo, o bien me llevo comprado o casero. Bueno, y más o menos sobre hidratación es lo que yo uso. Ahora vamos a pasar a la alimentación. Bueno, sobre alimentación. Vamos a ver, sobre alimentación ya es un poco más complejo, porque hay mucha variedad de productos que usamos, pero bueno, lo que he dicho antes, voy a enseñaros lo que yo normalmente me llevo, tanto en carrera, como sobre todo en entrenamiento. Vale, pues os cuento un poquito lo que yo tomo. Bien, empezando porque intento tomar mínimo unos 60 gramos de carbohidratos por hora, contando, si tomo Isotónica, pues lo sumo a los 60 gramos, ¿vale? Entonces, le veo medio bote de 250 mililitros por hora, pues si a lo mejor son 15 gramos, pues ya sé que tengo que tomar 40, 45, ¿vale? O 50, más o menos, gramos en comida. Bueno, pues contando con eso, los elementos que yo tendría serían, que yo hago, sobre todo intento tomar lo máximo pudiendo casero posible, ¿vale? Entonces, me llevo trozos de bizcocho energético. No lo tengo hecho, entonces os dejo aquí una foto del bizcocho. Y lleva el bizcocho, que serían piezas de 35 gramos, que contienen 17 gramos de carbohidrato. Luego tendríamos, por ejemplo, gel energético, que normalmente, bueno, yo uso este de Amis, pero bueno, o el de Calón, o lo que sea. Normalmente rondan los 25, 20 y poquitos, 20 y muchos gramos de carbohidratos, ¿vale? El gel. Luego, gel de frutas, que este, también, no todas las horas me lo tomo, pero a lo mejor cada 2, 3 horas, pues me, por cambiar un poco, este gel de fruta, lo compro en el súper, da 12 gramos de carbohidrato. Más. Barritas, las barritas energéticas, también, otra opción que tenemos. Esta barrita, que ronda los 50 gramos de peso, pero más o menos igual, lo que decía, hay algunas barritas que dan menos, 20 y tantos, otras barritas que dan más de 30 gramos de carbohidrato, ¿vale? Esta da 30 gramos de carbohidrato. Luego, otra opción, también muy interesante, este producto de Oversteam, ¿vale? Esto es alimento líquido, que lo echas en medio litro de agua, y va dentro, y estás haciendo las dos cosas, hidratación y alimentación. Esto da 60 gramos de carbohidrato, entonces, a lo mejor, en un, sobre todo, para un ultra, de bastantes horas, en cualquier avituallamiento, pues, para adentro. 60, de 60 a 70 gramos de carbohidrato nos puede ayudar. Otra cosa, mirad, bocadillo, más sano que esto, mini bocadillo de jamón. Serían 30 a 40 gramos de pan y 50 gramos de jamón, que nos da 20 gramos de carbohidrato, en total, y nos aporta 15 gramos de proteína. Sería el jamón y 20 gramos de carbohidrato el pan. Y luego, otra cosa que está muy de moda, también, que serían las gominolas energéticas, yo no las he probado, ni las he comprado todavía, pero sí he estado un poco investigando, y pone que da alrededor, cada gominola, ¿no? Esta de, da entre 6 y 8 gramos de carbohidratos. Entonces, yo lo que hago, lo que tengo, son estas bolas, mirad, ahora lo voy a abrir, estas bolas energéticas, luego todos los vídeos y enlaces de lo que estoy hablando, lo dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Estas bolas energéticas, que tiene, tiene 13 gramos de carbohidrato, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer, es hacer como la gominola, ¿vale? Cada 20 minutos, por ejemplo, comernos media bola energética, que serían alrededor de 6-7 gramos de carbohidrato, que es lo que nos da las gominolas energéticas, Entonces, esta es otra acción natural, porque lleva dátil, ¿qué más? Pasas, avellanas, ¿qué más? Avellanas, almendras, bueno, cosas así, esto tengo un vídeo también, lo dejo abajo, en la descripción. Bueno, y más o menos, esto sería todo lo que yo uso, en este caso, alimentación e hidratación en carrera, espero que os haya servido, por ejemplo, de ayuda, o de tomar alguna idea, también podéis dejar en los comentarios, que es lo que usáis, o otro tipo de aporte, por si a lo mejor, bueno, por probarlo, y a lo mejor me interesa, ¿vale? Entonces, recordad, tenemos 60 gramos por hora, que, entre comillas, deberemos comer, para sentirnos bien, pues, es un poquito, pues, llevar a, pues, ahora, pues, entre un gel, que son 30, ¿no? gel energético, rondan los 25 gramos, más si en una hora te has metido la bola, que salen 13, 38, más la isotónica, ya rondamos los 50 o 60 gramos, ¿vale? o media barrita, o vais un poquito jugando con, con los productos, bueno, poquito más que contaros por hoy, si os ha gustado, un like, o me dejáis cualquier tipo de comentario, en la descripción del vídeo, ya os dejo los enlaces también, y nada, me despido, hasta el próximo vídeo, ¿vale? Venga, un saludo, ¡Chao! ¡Chao!